Hola, bienvenidos para atrás, hoy voy a hablar sobre COVID-19, las nuevas reglas de la Asociación de Actividades Escolares de Nebraska y también sobre nuestro programa de mentores en el CPS. Primero, tenemos 13 casos positivos de COVID-19 en el distrito y eso es personal y estudiantes y tenemos 38 miembros del personal y estudiantes en cuarentena. Queremos decirles que como siempre oyen, poniéndose las máscaras, lavándose las manos y que tengan distancia social. También les queremos decir que nuestro equipo de Manteniendo están haciendo un buen trabajo en las limpias y las seguras para nuestros estudiantes y personal y comunidad. Entonces, gracias a ellos. Ahora, la Asociación de Actividades Escolares de Nebraska han cambiado sus reglas de espectadores en las actividades y nos están dejando tener 50% de la capacidad. Entonces, si quieres saber nuestras reglas para el CPS, vas a ver nuestra página. Entonces, ahí puedes mirar qué son nuestras reglas. Finalmente, les queremos dar un gran reconocimiento al programa de mentores de CPS que es Teammates. Enero es el mes nacional de la mentoría. Teammates atiende actualmente a 55 estudiantes de CREEP y es algo, es un programa que ayuda a muchas personas y cambia muchas vidas. Les queremos agradecer a nuestros mentores, aprendices, coordinadores y partidarios de este programa. Para formar parte del equipo de CREEP, vaya a teammates.org o comuníquese con la coordinadora del programa Zoe White en el CREEP High School. Gracias por hoy y que tengan un buen día.